Hola amigos de Youtube Bueno chicos, ¿qué tal estáis pasando las vacaciones? Porque yo sé que muchos estáis de vacaciones Lo sé por el Instagram, que es que el Instagram canta todo Pero bueno, los que estáis de vacaciones pasadlo muy bien Disfrutadlo por lo que sea, por lo que pueda ocurrir luego en septiembre Pero... y los que no y lo vais a empezar Pues oye, que lo paséis muy bien y también oye que Que tengáis buen viaje, lo paséis todo estupendamente Con mucha precaución, claro Porque la cosa no pinta bien, pero bueno Bueno, pues voy a enseñar lo poquito que he comprado Porque he comprado muy poquito Porque si me voy, pues oye Todo pinta a que no vamos a ir Todo pinta a que me voy a ir Pero vamos, si no me voy, pues ya iría a comprar Pero de momento he comprado cosas así normalitas Porque yo en el frigorífico, en el congelador tengo cosas Y hasta que no se acabe, no voy a comprar más Ahora, si no me voy, pues compraré Como Dios manda Mira, a ver He comprado esto para los mosquitos Esto es una cosa muy curiosa que ya lleva mucho tiempo En el Mercadona Que es un parche que te lo pones aquí Y es para que no te vengan los mosquitos Cuando estás en la calle Porque cuando estás dentro de casa Mejor ponerle enchufe y a tomar por saco Y yo siempre lo uso Y bueno, parece que a mí me funciona Habrá gente que a lo mejor no Pero bueno Lo he comprado para cuando lo vayamos Ay, que te cito Que te cito lo de padre Coña Luego he comprado uno de papel de absorbente Porque yo aquí uso mucho papel de esto Todo lo limpio con papel Como debe ser He comprado también Una papaya Media Media papaya Una entera Y media papaya Y me ha costado 2,91 Madre mía 2,91 este poquito De tal forma Las frutas tropicales valen carísimas Yo no sé Porque ya no deberían de valer tan cara Porque ya yo que sé Pero sí valen carísimas Hija mía Perdón si estoy todo el rato tosiendo Chicos Pero no lo puedo evitar Luego os comentaremos por qué Esto es unos He comprado unos Bizcochos Porque no he querido comprar magdalenas Porque vienen muchas Y bueno Para una semana y algo Digo pues bueno Con esto tengo Porque es que es algo que pasa Que cuando yo me voy de vacaciones No me gusta dejar nada Sobre todo en el frigorífico Porque las cosas Bueno A lo mejor de cosas de estas No pasa nada Y de bebida Pero en el cosa del frigorífico no Porque se va la luz Y te arma la de Dios Y tienes que tirar el frigorífico Pero bueno Te lo digo yo O sea que es que He comprado también Un rollo de papel Pues si acaso viene Y nos encierra Que no mujer Esto es para llevárnoslo Sí Esto es para llevármelo Lo que pasa es que en Turquía No hay papel higiénico Lorena se metió en una página Que se encuentra todo de eso Y dijo En Estambul no hay papel higiénico Se ha acabado todo ¿Por qué? Porque como ahí cerraron Hace dos meses Cerraron todo Pues no hay papel higiénico Que es de cacho tío Que es para aquí Y bueno ¿Te imaginas que me llevas Comer el papel higiénico En la maleta? Sí, estaría muy bueno Que me llevara papel higiénico El papel de cocina Me llevara todo Pues sí Entonces me parece Que me quedaba aquí La verdad chicos Porque esto sería Mira luego Lorena Se ha comprado un chuchi Sí, eso hay que meterlo Sí, ahora lo voy a meter En el frigorífico Y me apetecía comer sushi La apetecía La niña Y como paso de un malo Pues hoy es mi caprichito Ay, eso, caprichito Bueno, he pasado y paso Porque todavía estoy ahí Eso, eso Ahora lo contaré Chicos, ahora lo contaré Ahora saldré yo también En esa última parte También he comprado Medio melón Todo de medio, ¿no? Sí, todo aquí de medio ¿Por qué? Porque él te lo come poquito Así no se engorda Mira tú, ¿eh? Tú fíjate El medio melón uno cincuenta y seis Y es el doble que la papaya De grande Para que veas, ¿no? No, pero la papaya son cosas Es que está la papaya Todo eso es tropical ¿Pero ahí pone de dónde viene? Pues no lo sé Aunque sea tropical Yo creo que no viene de Fuera de España Yo creo que se hace aquí Pues lo voy a ver Bueno, se hace Valencia ¿Ves? No es una importación Que viene de otros países No Se cultiva aquí De Tabernes O sea que Se cultiva aquí Yo no sé por qué vale tan caro Eso digo yo Porque ni que fuera eso Aguante gros Pues aguante gros no es No, está buena, ¿eh? Está buena Sí Ah, y se nos ha olvidado Comprar la lima Yo me gusta echar un poquito de lima Pero bueno, echar el limón Ha comprado uno de estos Son como los filipinos Pero marca Mercadona ¿Vale? Sí, en blancos Para desayunar estos días Efectivo y guante Yo quería las palmeritas Pero estas solamente las venden En el ahorra más Bueno Y yo ya las había visto Un vinito de pata negra De reserva De pata negra De pata negra Ah, de pata negra Ay, la pata negra Ay, madre mía La pata negra No es que se haya bebió Los otros No es que se lo voy a dejar Porque así ya luego En septiembre Compro menos Compro menos De chorradas De esas Me he comprado Un zumo de naranja Yo Bueno Esa no te dura Hasta el viernes No, sí, sí Porque ahora tomo mucha agua Llevo unos días Tomando bastante agua Sí Qué bien Ahora llevo bastantes días Tomando bastante agua Entonces sí Si me dura Porque he estado yo Una semana sin tomar zumo Solo uno Porque tenía un poquito Y he comprado Unas pechugas marinadas Para mañana comer Con un gazpacho Que haré otro gazpacho Porque es que va a hacer Chicas La semana que viene Viene también mucho calor 37 La semana que viene O sea que A ver Sí, sí, sí Lo están mirando Digo Esto sí La verdad La verdad Estoy yo mirando Esto lo voy a meter Porque es que hace mucha calor Ahora Y si no se puede estropear Y yo qué sé Mira, he comprado Para ricabos Le he comprado Un helado De estos De tres sabores Porque ahí Los que había A tu padre No le gustan Le gustan más En el mercador En las ramas Hay más variedad Los que había Era de café De mango A tu padre Esas cosas No Entonces se lo he comprado De estos De una tarrina De tres sabores Lo voy a meter Aunque luego Para hacer la foto Y eso haya poco Pero es que si no Se estropea Los helados Por lo menos Por nuestro gusto Y tal Nos gustan más Los de La ramas Sí A mí los helados Me gustan más Los de las ramas La gente que le gusta Lo del mercado Luego bueno Si hay gente que Oye Que puede haber de todo Yo me he comprado estos Que son los que más me gustan Es los que más me gustan Estos Con estos Me tiene que durar Voy a romperlo Esto yo no lo puedo dejar aquí Porque se estropea Los voy a meter En el congelador Voy a quitar la caja Y es lo que más me gusta Y esto me tiene que durar Hasta la semana que viene Que si nos podemos ir ¿Cuántas entran? Entra Pues eso es lo que voy a mirar Me parece que entran seis Ah, bueno Pero vamos Que tu padre Como se come La cosa Ahora va a ser Que cada una tarrina Se la comen Un día en medio Pues luego Que tire de esto Porque yo lo sé Y no creo que me tome Y yo No me he comprado ninguno Porque me estoy cuidando Chicos Ahora llega un momento En el que Cuando está tan cerca El viaje Una se tiene que cuidar Porque nunca se sale ¿Sabes? Sí, pero no sabes Lo que pasa Que no tenemos que ir A hacer una PCR Sobre todo Lorena Pero ¿saben lo que pasa? Que ya no Sí, pero no por lo de los helados La PCR No, no La PCR no te sale Si tienes un costito No, no La PCR No lo vamos a hacer El jueves Si Dios quiere Que realmente Se la tenía que hacer De antígenos De antígenos Que realmente Se la tenía que hacer Lorena No nosotros Pero Porque Lorena No llega Con lo de la vacuna No llega a los 15 días Lo que pasa Que digo Mira Yo creo que ni me lo van a mirar Bueno yo que sé Pero mejor ir a llevarla ¿Sabes por qué? Porque nosotros también Por si acaso Porque luego mucha gente Llega al aeropuerto Y luego a lo mejor En el país que va a ir No hacía falta Y luego se lo pide Entonces digo Mira Y también he escuchado Que muchas cosas Ni te lo piden Ya, pero bueno Mejor prevenir No, no, claro Si, si Yo tengo que llevarlo Por si acaso Entonces me la voy a hacer Pero si yo coges un constipado Ahí no te va a salir ¿Sabes? Te sale solamente el bicho Luego me he cogido Un tintorno de verano Me he cogido solo uno Porque es algo que pasa Que con esto Tengo que tener Hasta la semana que viene Si no pues bebo agua Que también aclara la vista Y es bueno A ver Que Y he cogido Una Ha cogido Lorena Una de picos Como yo no me he comprado El agua Pues para picar algo ¿Sabes? Por la noche Porque luego si es verdad Por la noche Yo no sé Qué manías tenemos Por la noche De picar algo Si no pica Parece que no Porque ya la costumbre A mí me pasa lo mismo Chicos Esto me pasa a mí lo mismo Que cuando como Y no me tomo fruta Si no me tomo fruta Es como si no hubiera comido Y yo me tengo que comer fruta Lo siento mucho Habrá gente que no Pero yo me tengo que comer Una pieza de fruta Mira Esto es lo que he comprado Todo No compro nada más Porque la verdad Que tengo los congeladores Los tengo llenos Y yo los tengo que gastar De aquí al jueves Lo tengo que gastar Porque ya os digo Que a mí en el congelador Cosa de carne No me gusta Ni de pescado Porque de verdad Se va la luz Y alma la de Dios Y eso es verídico A mi hermana la pasó una vez Y bueno Olía en el frigorífico Y las patatas Y las patatas No las patatas Como vea que no las gasto Las tengo que tirarlas O dárselas a alguien No, tirarlas Habrá que dárselas Sí, se las tendré que dar Hay un montón Hay un montón Esta semana me veo yo Comiendo patatas Día sí, día no Patatas Pero tirarlas Pero tirarlas Se la daría La comida no se tira Efectivamente La comida no se puede tirar Porque está la cosa Muchucha 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 Está la cosa Y a lo mejor Bueno, aguanto He tirado el ticket Jogar mal Lo mío ya es de psicológico Me ha costado cuarenta y tantos No ha llegado cincuenta Falta poco Pero ¿sabe lo que pasa? Que me he dado cuenta Cuando he venido aquí Que lo he tirado la papelera Digo Ah, muy bien Bueno, me da igual Mis amigos de YouTube En primer lugar me creen Y en segundo lugar Pues más o menos Ellas van a la compra Y saben lo que puede costar Pero que sí Que se ha sido un fallo técnico ¿Qué voy a hacer? Cuarenta y algo Cuarenta y cinco Cuarenta y seis No me ha costado Claro, poco Porque a ver No he comprado nada No me ha costado 100 euros Si no he comprado nada Bueno, voy a salir yo también Primero de todo Tengo que decir Que si me veis con la misma ropa Que el vídeo anterior Es porque lo he grabado En el mismo día, ¿vale? Claro Lo tengo que decirlo Lo primero de todo Vamos, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Es que tengo aquí mis zapatillas Bueno, lo primero que quiero comentar Es que esta compra semanal Es la última Que se va a hacer En este canal A la voz enlatada Ooooo ¿Sí va a haber? Sí Va a haber compras Pero no semanales Pero no semanales Sino mensuales Un al mes Porque va a cambiar un poquito el canal Nos hemos dado cuenta Nosotros somos las primeras Que nos hemos dado cuenta Que una compra a la semana Cuando al final Casi el 80-90% Es lo mismo Todas las semanas Puede llegar a aburrir Entonces hemos decidido hacerlo así Una vez al mes Una compra al mes Lo demás ya se sabrá en septiembre Claro ¿Qué va a pasar con su sección? Porque ella ya tiene una sección fija Todos los lunes Va a seguir Hasta que yo me canse Hasta que yo me canse Cuando yo me canse Yo no soy yo Pero va a haber sección De ella Pero no va a ser solamente la compra Sí, hombre Lo haría por mis amigos de YouTube Va a haber un variadito ¿No? Sí Yo creo que es lo Un poco variado Lo mejor ¿No? Para que la gente no se canse Y tal Eso por un lado Dicho esto Lo he comentado antes En el vídeo De que llevo mi Maleta No Eso también se va a poner En mi mochila En mi mochila de viaje Fíjame El día que estoy un poco todavía Que Acabo de pasar unos días Un poco chungos Lo voy a comentar aquí En este vídeo Por eso no he subido vídeo Por eso no he subido Bueno, en esta semana pasada Anterior para vosotros He subido tres vídeos En vez de cuatro Porque el martes me vacuné La segunda dosis de Pfizer Y me ha sentado muy mal Yo ya lo sabía Porque Bueno, al 70% 80% La segunda dosis de Pfizer Sí, hombre Pero luego no está mal Hay gente que no es no tan mal Como a ti A mí es que me duró dos días Pero a ella la está durando Es que primeramente Esto no se ha escuchado a nadie Me la puse El martes A las tres de la tarde Me senté Porque te tienes que sentar Un rato Cinco minutos Y me empecé a encontrar mal Ahí sí que me di un poquito el cague Porque dicen Que si te pasa algo En los primeros minutos Es que te está dando Una reacción alérgica fuerte Me empecé a marear Se me puso aquí La cosa esta Que se os pone Cuando estáis a punto de vomitar Pues igual Y me dio un dolor Muy fuerte en el pecho Me levanté corriendo Porque claro Yo al ver estos síntomas Y que además Me pasaba muy rápido Pues dije Madre mía Me da algo Digo ya me quedo aquí tiesa O algo Entonces me levanté Me puse a caminar Y sí es cierto Que bueno Se me estabilizaron ¿Vale? No es que fuese a mejor Porque seguía mareada Pero ya por lo menos No me iba tan rápido Como al principio Y no tuve que llamar a nadie Ni nada Me fui a casa Esa tarde Ya me empezaron a A brotar Algún que otro síntoma ¿No? Como por ejemplo Dolor en la cabeza Como me había pasado En la primera ¿Vale? Que tampoco fue muy fuerte En la primera Un poco de dolor de cabeza En el brazo Y ya está Pero al día siguiente El miércoles Fatal Hoy está más abierta ¿Vale? Y todavía estoy mal El dolor Las articulaciones Todo el cuerpo A mí me ha dado Sobre todo la espalda Mucho dolor En la zona En toda la zona de la espalda También me atacó al estómago Debe ser que ataca A los puntos más débiles ¿Puede ser? Sí, puede ser Puede ser Porque a mí me atacó La segunda Que yo como siempre Tenía una tensión muy baja Me quedé con la tensión Por los suelos Aparte de otros síntomas Claro Pero bueno A mí verdaderamente Me duró dos días A ella le ha atacado más Yo esto es el tercero No sé por qué Ahora estoy en la fase De que tengo como Si estuviese un constipado ¿Vale? Tengo todavía En lo del pecho Tomo la voz un poco carrapera Tos Seca Aquí también en la nariz La verdad es que fiebre como tal No he tenido 38 ni 39 He tenido décimas ¿Vale? Lo que pasa es que yo no tomo Lo que ha tenido Pues el malestar ¿Malestar? Un malestar general de todo Le dolía la espalda Los huesos Y todo Pero eso es normal Otro malestar que dices O sea Otro Efecto secundario Que puedes tener Son escalofríos Pero yo escalofríos No he tenido afortunadamente Porque no has tenido Mucha fiebre No he tenido mucha fiebre Pero lo hago Si que he tenido el resto Dolor en el pecho Y las articulaciones Lo he atacado al estómago Pero eso le pasa a mucha gente Que lo ataca al estómago Bueno Pues que es normal Que lo tiene que pasar Y ella bueno Lo está pasando Pero bueno Como yo le he dicho Mejor hubiera pasado ahora Que te hubieran llamado La semana que viene Y hubiera sido mala Entonces imagínate tú El panorama Porque claro Dentro de lo que es nosotros Si podemos ir Dentro de eso Habrá que ir en condiciones Luego sabe Dios Los ganglios también Me los noto aquí A la misma Y es el tercer día Yo no sé cuánto tiempo Durará esto Pero eso son dos días No, no, no Hay gente que lo Yo ya estoy rompiendo la media No, dos días No, hay gente que lo ha durado Cuatro y cinco días Y muy mal O sea que Pero bueno chicos Yo que sé Que todo esto valga para algo Yo no quiero decir una cosa Te lo dije el otro día Se supone Porque esto yo no quiero Aquí meter miedo ni nada Lo que pasa Que yo os comento Lo que a mí me ha pasado A la gente joven Sobre todo a las mujeres Yo no sé por qué Pero sobre todo Mujeres jóvenes A lo mejor a hombres también Pero mujeres jóvenes No, no, no El organismo dice que Dice que eso es tan bueno Que haya tenido estos síntomas Porque eso significa Que mi organismo Está detectando Que hay algo malo Y se está intentando defender ¿Vale? Y crear los anticuerpos Entonces bueno pues Eso lo he leído ¿Vale? Yo no creo que lo estoy diciendo No, no, no Pero no Pero lo han dicho Lo han dicho la televisión Y gente O sea lo han dicho la televisión Normalmente suele atacar casi más A las mujeres que a los hombres Y jóvenes Y gente joven No sé por qué Y sí Y sobre todo a la gente joven La de la juventud sí Porque al ser joven Bueno pues tu sistema Porque a mí verdaderamente Realmente solo fue la primera No me enteré Y la segunda fue un poco Pero fue más bien Por la tensión Que me quedé en ocho Y me mareaba muchísimo Pero ella sí lo ha notado bien Pero bueno Pero bueno Hay que pasarlo bien Vacunadas ya estamos Y ojalá que esto sirva para algo Ojalá Porque encima de que lo pasas mal Claro Encima que no sirviera Yo que sé Hombre Hay que tener confianza Hay que tener fe De que yo creo que sí va a servir Lo único que pasa Que sí es verdad Que también tienen que vacunar A la gente De los países De los países En el tercer mundo Sí Porque si no vacunan A esa gente ¿Qué pasa? Que entonces la variante Van a seguir Y cada vez pueden ser más peligrosas Entonces Yo que sé Pero bueno Vamos a tener fe En todo el mundo Y que creemos Que esto Aunque pasemos unos cuantos años Saldremos Y simplemente Con que nos cuidamos Un poquito Y ya Yo me voy más segura En el sentido De que si estoy allí Ya Porque habrán pasado Nada 10, 12 días Ya casi casi Estoy con la inmunidad Y sé que si tengo la enfermedad Por lo que sea la cogemos Los síntomas Tienen que ser muy 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 leves Pero vamos Sí Pero tampoco Vamos con la Yo voy con la idea De no cogerlo ¿Sabes? Pero bueno Que sí Tendremos que Bueno Porque tener mucha precaución Tendremos que tener mucho cuidado Y con la mascarilla Tener No arrimarse a mucha gente Y ya está Y que Dios Lo que hacemos aquí Efectivamente Y que Dios Nos pille confesado Porque es que no hay otra Pero claro chicos Es que claro Es que este viaje No lo he programado este año Si yo lo hubiera tenido que programar este año No lo hubiéramos hecho Si hubiésemos viajado Pero a lo mejor en otro sitio Sí Pero que pasa Que como este viaje Ya era del año pasado Que no pudimos Y nos lo respetaron Pues claro Es que Luego también hay gente Que es un poco más miadosa Que otra Yo no tengo tanto Mira que lo estoy diciendo Una persona que la pasa muy mal Que más o menos Son los síntomas Luego habrá niveles Hay gente que se pone muy mala Pero más o menos Son los síntomas medios Yo estoy muerta de sueños Chicos Si me veis abrir la boca Que estoy muerta de sueños Porque yo una temporada Que no duermo muy bien Hay gente que es asintomática Pero luego normalmente Los síntomas son estos Los que yo he tenido Por regla general O hay gente que se pone peor Y a mí no me da miedo En ese sentido Más allá de que Bueno, estás en un país extranjero Y claro Pues te lo puedo tomar de respeto Hombre, pues sí Pero bueno Luego pueden pasar muchas cosas De que te cojan Y te digan Que allí suben los casos Porque claro Como aquí estamos más o menos En España Estamos con muchos casos Pero sabemos que bueno Que hay restricciones Pero no cierran todo Pero en cada país Luego tienen sus normas Claro Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Que no van a cerrar nada No podemos estar Ser negativas Y pensar Todo lo peor Porque si no Me quedo aquí en mi casa Y ya está Hay que ser optimista Y precavida Bueno pues chicos Pues nada Nos vamos a despedir Hasta aquí la última compra Semanal de la renancia Efectivamente Luego se cambiará La historia en septiembre Si Dios quiere Y bueno Lo dicho Que pasadlo muy bien Los que os vais a coger Ahora las vacaciones Pasadlo muy bien Tened mucho cuidadito Y disfrutad Todo lo que podáis Chicos Porque Solo se vive una vez Teniendo cuidado Solo se vive una vez Bueno chicos Es que yo no tengo 4 o 5 vidas Si tuviera 4 o 5 vidas Pues ya veríamos Pero como no las tengo Bueno chicos Que yo me despido A la gente que se vaya Que se os pase muy bien A la gente que venga Y que venga a trabajar Pues bueno Que se os pase muy bien También que se os pase muy bien Si no ha cogido Pues hay que arriesgarse chicos Si no Si no arriesgan No ganan No ganan Así que veremos Y luego de rezar Veremos nosotros Durante los casi Bueno si no vamos Bueno subiremos cositas en Instagram Y lo podréis ver Si en Instagram seguro Y aguante bro Seguro Y lo que diré a ti que a la vuelta También la vais a disfrutar a vosotros Porque voy a grabar todos los días Porque a mi me gusta Me hace ilusión Mi madre decía No graba un poquito cada día No 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 Ahora ha cambiado el pelo Ah si 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 Graba todos los días Para que vean bien Estambul Si si Para que vean bien Y se empapen Bien Pues lo vais a ver todo A través de nuestros ojos Por si os animáis Y al año que viene Muchas quieren ir Claro Oye Porque Vais a tener Estambul Vais a tener Estambul Yo creo que hasta diciembre Ahí lo dejo Así que nada Hasta Bueno chicos Hasta el miércoles El miércoles hay un nuevo blog El miércoles hay un nuevo blog Y nos vemos el miércoles Adiós Amigos de YouTube ¿Algo más? Nada más Ya está en el suelo Ya estoy en el suelo Ya estoy en el suelo